Primer pregunta del miércoles, como todos los miércoles, 9 AM en Twitch. ¿Conviene invertir en propiedades o en acciones? Pregunta Jeremías. Antes que nada voy a decir, lo que no conviene es preguntarle al peluquero si necesitas un corte de pelo. Yo como inmobiliario podría estar sesgado a recomendarte que las propiedades le pasan el trapo a cualquier otra herramienta de inversión, pero no voy a hacer eso. Y voy a decirte la aposta. A pesar de que, dos cosas que hablan bien de las propiedades. Primero, en Argentina la única inversión que en periodos largos de tiempo tiene renta positiva por arriba del cero son las propiedades. Es el primer dato de la realidad. Segundo, en Estados Unidos, a pesar de que la renta de las acciones y las propiedades es muy pero muy parecida, más o menos está en el 10% anual en periodos muy largos de tiempo, a pesar de que las dos rentas son muy parecidas, el inversor de a pie le saca muchísima más guita a la inversión en propiedades que a la inversión en acciones. ¿Por qué pasa eso? Porque lamentablemente es algo loco. Porque como las acciones son un bien más líquido y lo podés comprar y vender más fácil haciendo dos clics miserables, el inversor de a pie suele vender en el momento en que su activo baja y comprar en el momento que el activo sube. A pesar de que todos tienen la frase pedorra esa de comprar barato y vender caro. La joda es que nunca se sabe, la gente en general no se da cuenta cuándo está barato y cuándo está caro. Y cuando la bolsa baja quizá 20% o con el COVID. Yo tengo amigos que son economistas súper formados y en marzo, abril, creo que fue marzo del 2020, cuando la bolsa yankee cayó 30%, estaban vendiendo porque pensaban que se terminaba el mundo. Y vendieron 30% abajo y la bolsa llegó 32, 33% abajo. Y después rebotó y en dos milésimas de segundo recuperó todo lo perdido y subió a lo loco un montón. Y entonces terminaron reentrando con la plata que habían vendido 30% abajo, reingresando cuando ya había subido 50% con respecto al mínimo. Y ahí sale la guita que perdés ahí, es de locos, de locos. Imagínense, ustedes pusieron 100 lucas verdes, venden 30% abajo, se van con 70. Después cuando subes de ese 70 que ustedes vendieron y tienen 70, la bolsa volvió a 100, no sé cuánto, más de 100 porque subió 50%, o sea a 105. Y cuando están en 105 ustedes van con sus 70 a entrar, pero ya no les alcanza para comprar la misma proporción de las empresas que tenían antes, ¿entiendes? Entonces esa es la razón por la cual el inversor de a pie le saca una muchísima peor renta a las acciones que a las propiedades, porque en la propiedad el propietario no está todos los días pidiéndole a un tasador, pidiéndole a un inmobiliario, che, ¿cuánto vale mi casa? ¿Cuánto vale mi casa? ¿Cuánto vale mi casa? Y si vale 20% menos la vende. No, ¿por qué la va a vender si vale 20% menos? Si está viviendo la casa o si tiene una renta y vive de esa renta, o cualquier razón por la cual haya comprado esa propiedad en su momento. Armé una mini presentación para responder esta pregunta, pero de forma más profesional. Acá les voy a compartir pantalla si es que puedo. ¡Perfecto! Se ve perfectamente. Bueno, y les voy a ver si esto lo podemos mostrar grande. Ah, no. Se ve muy mal. Entonces vamos a sacar esto así. Y esto lo voy a achicar así. Ven mi cara ahí de costado y no rompo toda la presentación que les armé. Muy breve, no se me van a aburrir, se los prometo. Y lo que voy a contarles acá es, respondiendo a esta pregunta, el amigo de, ¿conviene invertir en empresas que son acciones o en propiedades? La respuesta primera es la que les acabo de dar, de que las empresas en Estados Unidos, acciones yanquis, o en países civilizados de Europa, versus las propiedades, tienen rendimientos muy parecidos que rondan el 10% anual antes de impuestos e inflación y 6, 7% anual después de impuestos e inflación. Inflación en dólares, ¿no? En moneda dura. Después tenemos bonos y después activos que no generan renta. Yo en muchos videos de TikTok hago referencia a esto para generar polémica a propósito, pero no quiere decir que un activo que no genera renta es una mala inversión per se, pero sí que en periodos largos de tiempo está validado que las únicas tres clases de activos que generan ganancia, que la gente si pone un mango en propiedades, si pone un mango en acciones, si pone un mango en bonos, va a ganar maguita, es empresas, propiedades y bonos. ¿Generan renta? ¿Por qué? Porque las empresas, si vos sos dueño, si vos sos accionista, tenés un pedacito de una empresa, vas a cobrar dividendos y si no cobras dividendos, la empresa va a ganar guita y esa guita la va a reinvertir en la propia empresa, por lo tanto las acciones van a valer más. Segundo, las propiedades generan alquileres, los alquileres en la renta y tercero, los bonos pagan un interés y ese interés es la renta. Esas son las tres clases de activos que generan renta, empresas, propiedades y bonos. No se complican con un millón de cosas, porque no tiene sentido. Es empresas, propiedades o bonos, las inversiones posibles que en periodos largos de tiempo, en la historia de la humanidad, han generado renta positiva. Y por otro lado, tenés un montón de activos que no generan renta, que pueden dar para timbear, algunos pueden ser una buena inversión, dudoso, en periodos cortos de tiempo, por lo tanto ya rompe lo que es una buena inversión. O para laburar. Obviamente si vos sos un dealer de arte, el arte no genera renta, si vos compras un cuadro no es que genera renta, y podés ganar guita comprando y vendiendo cuadros. Podés ganar guita comprando y vendiendo forex, moneda extranjera, divisas. Podés ganar guita comprando y vendiendo criptomonedas. Pero son laburos, no inversiones pasivas, como si son las primeras. De acá les quiero compartir un par de datos interesantes, que no sé si los he compartido ni en Twitch, ni en YouTube. Así que puede ser que agreguen valor. Si ven que esto los embola, o no les sirve para nada, me lo comentan en el chat. Primer dato. Cuando uno invierte en cualquier cosa, ya sea una inversión en pozo, un departamento usado, un departamento usado recontra premium, un departamento usado recontra pedorro, un bono del tesoro estadounidense, un bono de la Argentina, o lo que fuese, o poner una pyme, tiene que pensar a esa inversión en estos rangos que van entre el 3% anual, que es lo que en periodos largos de tiempo uno le puede sacar a una cartera de bonos estadounidenses, ¿y por qué digo estadounidenses? Porque Estados Unidos es uno de los pocos países del mundo que ha pagado sus deudas por más de 300 años. Desde que existe Estados Unidos que paga sus deudas. No sé hace cuánto existe, pero más o menos 300 años. En 1700 y pico fue la independencia, así que es una cosa de locos. Siempre pagaron sus deudas. Y esa deuda genera un interés de más o menos 3% anual. Hoy ese número es un poquito por debajo de eso, y se estima que la inflación yanqui va a ser un poquito por arriba del 3% anual, por lo tanto el bono estadounidense hoy del tesoro tiene una renta negativa real. Estos números que les estoy mostrando son la renta bruta antes de impuestos e inflación. El 10% que está en el medio, que está como en una linita punteada, es lo que uno le puede sacar a su guita si en periodos largos de tiempo invierte en una cartera diversificada de acciones yanquis. Y ahora les voy a contar específicamente cómo se puede hacer esto, porque me lo preguntan un montón por TikTok y piensan que en 30 segundos que dura el videíto que les respondo, voy a poder dar una explicación copada. Es muy, muy difícil. Así que acá como tenemos más tiempo, vamos a verlo con más detalle. Y el tope máximo en periodos largos de tiempo, no en un año, en dos años, en cinco años, sino en periodos largos de tiempo, es 28% anual, que no es un tope que está escrito en piedra, pero es lo que le sacó el mejor inversor de la historia de la humanidad a su dinero. Warren Buffett le sacó a su plata 28% anual por más de 60 años. Si una persona le saca 50% anual por un año, vamos a hacer un ejemplo, vos tenés, y acá podemos abrir un pequeño Excel para mostrarles el impacto de esto porque es realmente impresionante. Si vos tenés 100.000 dólares, empezás con 100 lucas, ¿no? Vamos a... Solo dos segundos vamos a tomarnos en esto para... Porque a pesar de que la gente no sé, a pesar de que vos que estás escuchando ahora, sos ingeniero, sos inteligente, hiciste una carrera muy numérica, tenés intuición de ciertas cuentas matemáticas, te aseguro que de esto no vas a tener intuición y es el poder fulminante del interés compuesto. Si yo hago interés compuesto por 60 años, empezando con solamente 100.000 dólares y sin poner nunca más un mango, en el año 20 tengo 11 millones de dólares, en el año 40 tengo 1.500 millones de dólares, y en el año 60 tengo 211.000 millones de dólares, empezando con 100.000 dólares al 28% anual compuesto y sin poner un mango más nunca. Entonces, esto es súper loco lo que acabo de decir y demuestra que, por ejemplo, si ustedes hacen esto mismo, voy a cambiar esta fórmula, perdón, para multiplicarlo por lo que voy a poner acá, así ahí pongo el numerito y acá le ponemos esto que se mantenga firme en el 1 y a ver si esto funciona. Ponemos 1.28 acá y ahí está. Y vamos a ponerle esto así, todo así, así mantenemos el mismo número y lo podemos adaptar a otros números. A ver, no se me aburran, esto es útil de verdad. Ponemos esto mismo, pero en vez de el 28% anual compuesto, como dice ahí, ponemos el 10% anual compuesto, fíjense la diferencia, en 10 años, en vez de tener 720.000 dólares, tienen 215.000 dólares y es la diferencia entre el 10% anual y el 28% anual que para una persona que no entiende no parece demasiado alocada. En el año 20 la diferencia es entre 8.500.000 dólares y 500.000 dólares. En el año 30 la diferencia es entre 100 millones de dólares y 1 millón de dólares y en el año 40 la diferencia es entre 1.100 millones de dólares y 7 millones. En el año 50 la diferencia es entre 14.000 millones de dólares y solo 9 millones. Entonces, esto es realmente delirante la diferencia entre invertir al 28% anual compuesto que es el mejor inversor de la historia de la humanidad y 10% anual compuesto. Con 10% anual compuesto si logran mantener los pies en firme y no atemorizarse cuando todos se atemorizan, no ponerse ambiciosos cuando todos son ambiciosos y no ir con la manada en todos los benditos momentos y se mantienen en el 10% anual sin en algún momento perder 80%, van a hacer un montón de guita tarde o temprano. Y la inversión más segura que por eso le dicen inversión libre de riesgo es el 3% anual. Todo esto es bruto ante impuestos e inflación y como ven la diferencia es abismal muy 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 porque tipo en 30 años en vez de tener 1.500.000 dólares al 10% anual tenés 220.000 que no es nada. ¿Está bien? Entonces el interés compuesto es impresionante la octava maravilla del mundo y hace que esta diferencia que parezca intrascendente porque si vos lo ves de forma así como una gilada decís ah bueno pero yo tengo 100.000 dólares en el primer año le saco 10% son 10.000 dólares si no le saco 28.000 solo 18 de diferencia no es eso lo importante las 18 de diferencia la diferencia está en la bola de nieve que se genera al componerse el capital entonces para empezar hay que buscar inversiones que compongan capital y no volverse tan loco por querer ganar 100% en un año como me mandan mucho mensaje que me vuelven loco que tipo quieren ganar 80% en un año 100% en un año sin ser unos genios de la inversión obviamente cuanto más chiquitito es el monto más fácil es ganar porcentajes más grandes pero si vos empezás ganando tenés muy poca guita 10 lucas verdes primer año ganás 100% quizás lo podés ganar porque le metés laburo encima ¿está bien? ganás 100% después ganás 80 después ganás 50 después ganás 50 después ganás 50 ahí ya se te hizo una buena bola de nieve y ya no vas a tener grandes oportunidades para volver a ganar el 50% voy a leer a ver si hay alguna pregunta en el medio si no seguimos con esto que está muy bueno y vamos a qué opina el crowdfunding que es la pregunta que sigue que está haciendo chelo a o vivo dejen preguntas en vivo así tiene un poco más de gracia quería comentar esto porque hay un tema de inversiones que o sea hay muchas preguntas de inversiones que van a salir de esta mini presentación que les armé para hoy porque si no después nos queda en el tintero y nunca las respondemos segundo tema al respecto de lo mismo voy a chicar esto para que se vea bien ahí ahí se ve perfecto el 10% que la bolsa da en términos promedios de largos periodos de tiempo no es que vos ponés 100 mil dólares y tenés garantizado 10 mil dólares si vos querés una garantía vas al 3% anual y ahí sí porque cuando vos invertís en un bono el bono dice va a pagar tal interés y si es de un país civilizado que hace 300 años que paga sus deudas te lo van a pagar ese interés puede ser que haya inflación y la inflación supere el interés que te iban a pagar a vos sin embargo el interés te lo van a pagar sí o sí eso no va a cambiar eso va a ser así siempre en cambio el 10% que les acabo de contar es un 10% promedio y este es el histograma lo voy a mover el histograma del rendimiento del S&P 500 es decir de las 500 empresas más grandes según Standard & Poor's que es una empresa que los mide por 194 años ¿qué estoy mostrando acá? que el 71% de los años la bolsa tiene rendimiento positivo el 29% de los años tiene rendimiento negativo por eso conté al principio de esta mini presentación de que el inversor de a pie le saca menos guita a la bolsa que a las propiedades ¿por qué? porque esto no pasa tanto en las propiedades de que un tercio de los años tengan rendimiento negativo esto es el 30% es un montón de rendimiento negativo pero vamos a agrandar esto para que se vea mejor en la pantalla vamos a verlo un poquito más en detalle ahí creo que se ve bastante bien igual medio que se me pixela pero no importa después se los puedo pasar en otro medio que se vea mejor la primer columna verde te muestra los años en los cuales la bolsa rindió del 0 al 10% positivo el 24% de los años del 10% al 20% positivo el 20% de los años del 20% al 30% anual el 12% de los años del 30% al 40% anual 7% de los años del 40% al 50% anual 2% de los años y del 50% al 60% anual 2% de los años más del 50% abajo en un solo año no pasó nunca en Estados Unidos en Argentina no solo pasó en un año sino en un día en un día y más de una vez la última vez que bajó 50% en un día fue el día posterior a las PASO en las cuales Alberto Fernández ganó la elección ese día bajó 50% la bolsa lo que les cuento es que en relación a Estados Unidos en Estados Unidos ningún año en 194 años bajó 50% la bolsa en un solo año el peor año de la bolsa fue en 1931 que bajó más de 40% pero después ya en el 2008 bajó más del 30% que es una guasada que termine el año más del 30% abajo y otro tema interesante estos rendimientos que estamos viendo son los anuales es decir el 2008 año calendario pero por ejemplo con la crisis del COVID en el 2020 la bolsa bajó más del 30% en un flash crash que bajó súper rápido pero después volvió a subir y el año 2020 lo terminó en números positivos no en números negativos entonces inclusive que el 30% que está acá tiene rendimiento negativo el año calendario en realidad en todos estos verdes que vos tenés acá del lado derecho tenés un montón de momentos que también baja por debajo del 0 pero después quizás termine el año calendario por arriba del 0 esto quiere decir que la bolsa es timba no esto es un pensamiento argentino nefasto de pensar que la bolsa es timba porque en Argentina es una timba pero no porque las empresas sean una timba sino porque la nación es una timba que cambia la regla de juego todo el tiempo entonces los inversores no saben en dónde están invirtiendo entonces en un momento piensan que es Europa en otro momento piensan que es África entonces lo evalúan con tasas de riesgo ridículamente diferentes y por ejemplo ahora mismo casi no hay fondos internacionales invirtiendo en Argentina lo cual es súper loco en otro momento sí y si vos tenés un montón de fondos internacionales invirtiendo en Argentina y pasa algo que hace parecer que sos el país más tercermundista del mundo bueno dado eso se van todos los fondos cuando se van muchos fondos bajan los precios de todo bajan las acciones y quizás perder 50% en un día pero no porque no sé las empresas vayan a quebrar otra cosa loca que en Argentina el accionista mayoritario de la mayoría de las empresas que cotizan en bolsa es el Estado porque al estatizar las AFJP el Estado se quedó con un pedazo muy grande de un montón de empresas entonces también eso es loco y no pasa lo mismo en Estados Unidos en Estados Unidos no estima estás comprando pedacitos de empresas ahora les voy a mostrar en cuáles son las 10 11 que tengo ahora las 11 empresas que yo tengo ahora como datos de color no como consejo de inversión ni nada de eso no soy no sé cuál es el disclaimer real que hay que dar pero no tomen esto como consejo de inversión sino que tómenlo como algo para aprender y que les dé una intriga y que se compren alguno de estos libros que tengo acá atrás y empiecen a leer algo y empiecen a aprender un poquito más porque posta lo vimos recién en el Excel la diferencia entre sacarle 10% anual a tu ahorro o sacarle 3% anual es bestial la diferencia entre sacarle 10% y 20 y pico por ciento anual es recontra hiper recontra zarpadamente bestial así que si ustedes logran en vez de sacarle 3% anual a su ahorro sacarle 6% anual esa diferencia va a haber justificado un montón de esfuerzo en educación que le hayan metido en el medio así que otro concepto que les quería decir es bueno vamos a repasar antes de ir a la cuarta slide primero rendimiento histórico de la bolsa en Estados Unidos 10% anual del mejor inversor de la historia de la humanidad 28% un bono del tesoro yanqui la inversión más segura del mundo por eso le dicen tasa libre de riesgo 3% anual promedios de la historia esto es que el 10% anual de la bolsa no quiere ser que siempre va a ser 10% a veces es 50 y pico por ciento positivo en un solo año a veces es más allá del 30 40% negativo en el año a veces está negativo en el año y termina el año positivo hay que bancarse la volatilidad cosa que en una propiedad no pasa porque no estás viendo todo el tiempo cuánta plata tenés tenés un departamento y listo otro dato interesante la diferencia que acabamos de ver en el excel de la magia el interés compuesto en 200 años de 1802 a 2012 se ve en este gráfico de cómo un dólar invertido hace 200 años en stocks en acciones se convertía 200 años después en 705 mil dólares un dólar en 705 mil dólares un dólar en bonos se convertían en 1778 dólares un dólar en oro se convertían en 4 dólares en 200 años esto es por lo cual yo les digo y este oro solamente está por acá arriba desde acá ven o sea no es que tipo acá se eliminó el patrón oro subió después volvió a bajar entonces los activos que no generan renta están pegados al cero esto es un periodo de 200 años no es un periodo de 20 que es un periodo de largo plazo ya 20 y obviamente el US dollar quedarse en dólar billete ese dólar en 200 años pasó a ser 5 centavos por la inflación que también existe en Estados Unidos no se ve en un año porque no tiene 50 ningún país del mundo excepto Zimbabue y Venezuela tienen más de 50% anual de inflación en el año pero con 3 4 2% en los 70 tuvieron mucho más y eso acumulado con interés compuesto hace que el dólar termine valiendo cero en periodos largos de tiempo vamos a ver